¡Solo! Ahí no llega, ¿no? Si. Llega a verlo, no. Ahí. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Lo has visto? No, no lo he visto por eso. Te he llamado. Pero... Asúmate si quieres. ¿No tiene la gorra? ¿Tú quieres ir a freno? ¿Quiere ir a freno? ¿Quiere ir a freno? Y ahora yo explico.